La protesta se inició la mañana de este jueves cuando los obreros lograron entrar en el recinto que rodea el Ministerio de Defensa e intentaron acceder al edificio principal. Esto fue impedido cuando llegaron agentes policiales y un equipo antidisturbios que reprimieron la protesta con gases lacrimógenos. Según las imágenes mostradas por la televisión Sky, por lo menos una persona sufrió heridas en la cabeza y muchos de los manifestantes han sido retenidos por la policía antimotines. Los trabajadores del astillero privado Skarmagas se negaron a abandonar el recinto y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Mijalis Kostarakis, tuvo que dirigirse a los obreros por megáfono para tratar de aplacar los ánimos. Hemos sido engañados por los líderes políticos con diversas promesas que jamás se han convertido en realidad, señaló uno de los trabajadores. El problema radica en que estos astilleros han finalizado la modernización de dos submarinos alemanes para la marina griega, pero el Ministerio de Defensa ha decidido congelar el proyecto, no pagando los miles de millones que habían prometido. Pero estas no son las únicas manifestaciones que se han dado en las calles de Grecia. Médicos del Estado, enfermeros y personal salieron de los hospitales durante cuatro horas este jueves para ser parte de una manifestación en frente del Ministerio de Salud a raíz del impacto de las medidas de austeridad en el sistema de salud. El sector de salud se ha visto muy afectado por las medidas de austeridad que dieron inicio en 2010. Los médicos se han visto forzados a reducir sus salarios y cortar sus horas de trabajo. Ofertas de empleo se están reduciendo debido a que la fusión de los hospitales causa una escasez de médicos estatales. Les pedimos que dejen estas políticas y restituyan el refinanciamiento total al sistema de salud, así como comenzar a contratar de nuevo, ya que debido a esta crisis los pacientes no pueden acceder a la atención médica privada y por lo tanto así podamos terminar con una crisis humana y social. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.